La labor del poeta es incansable, mi faceta de adicto, mi pulmón sabe Estoy atacando las horizontales, las verticales, en mi banda estamos todos terminales Yo me pongo y me cunde, tú lo más estable lo hundes Estoy viendo como sube mi alma a esas cumbres Estoy viendo como mi corazón sobrevive sin lumbre Quizá yo elegí que fuera la oscuridad lo que me alumbre Soy incansable si se trata de labrar la tierra Soy invencible si se trata de una guerra Pues mejor que no me aburras de veras Porque estas letras requieren un tiempo que saca aunque sea Cuando horas de sueño son horas que te entierran Porque yo escribo de tristeza y eso hago si tengo que verla Porque si no lo hago siempre, porque aunque vuelan Las frases mañana regresan, pero desde ayer Que son horas en mis hombros Opresión en mi corazón de escombros Ruinas que habitan en mí y eran palacios de oro Miserias que se no existen porque no me controlo Tú ándate al loro, yo me andaré con logros Desde el pozo, yo si me pongo me destrozo No lo planeo, lo propongo Amaré el universo porque el universo es lo poco que somos Odiaré la vida porque es todo lo que no soy en este lodo Yo busqué por qué es, pero solo hay comos Yo estuve en el parque aunque solo me acompañara el frío Escribir esto es una tragedia pero es consuelo a lloros Prefiero ser raro pero reírme de vosotros con los míos Me olvido de la historia, me acuerdo de la moraleja Como el universo que se expande más que se aleja Desde niño atrapado entre estas rejas Mi mundo solo sangre, no sé tú de qué te quejas Y la labor del poeta soy incansable Mi faceta de adicto, mi pulmón sabe Estoy atacando las horizontales, las verticales En mi banda estamos todos terminales Soy incansable si se trata de labrar la tierra Soy invencible si se trata de una guerra Pues mejor que no me aburras de veras porque estas letras Requieren un tiempo que saco aunque sea en vela Cuando horas de sueño son horas que te entierran Porque yo escribo de tristeza y eso hago si tengo que verla Porque si no lo hago siempre porque aunque vuelan Las frases mañana regresan Pero desde antes de ayer pesan Yo me pongo y me cunde Tú lo más estable lo hundes Yo me puedo dar단 de razones